en todos los eventos que tenemos y creo que ahora más que ha sido elegido nuevamente va no, la otra vez fue intendente inferiño y hoy es intendente electo por voluntad del pueblo así que se merece un fuerte aplauso del doctor Andrés Guadalajara bueno, acá como todos los años nos reunimos para despedir un nuevo año el año pasado fue un día 9 de diciembre, muy trágico para algunos pero bueno, ese año sorteamos un vehículo, cero kilómetros, esta vez no hicimos una rifa en agosto, todos los años veníamos haciendo dos pero estuvo muy complicado perder la anterior, por eso no nos arriesgamos a hacer una nueva rifa así que el año que viene haremos una nueva rifa y bueno, agradecerle a todos ustedes que son los que colaboran permanentemente con la institución y bueno, nada más le voy a dar la palabra al doctor Andrés, el saludo a la gente y bueno, muchas gracias a todos y después vamos a seguir hablando bueno, muy aprovecho, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a Mingo por la invitación por realizar, a pesar de las circunstancias, aunque no haya sorteo, el asado de fin de año de la institución ustedes saben que tengo mucho cariño en la institución, tengo todos los años en cada una de las jornadas, de las reuniones, de los asados que organiza Mingo y su comisión es una de las instituciones más importantes del distrito y que más trabaja y bueno, la verdad que ha sido un año bastante duro para todos nosotros pero me parece que la fe y la esperanza nunca la podemos perder que vienen nuevos tiempos, tiempos de reconstrucción en esos tiempos de reconstrucción, fundamentalmente tenemos que trabajar todos unidos como dijo Mingo, bueno, oficialmente empiezan mis funciones de intendente electo el 10 de diciembre pero saben que vamos a seguir trabajando en todas las temáticas que venimos trabajando les pido disculpas que no me puedo quedar y que llegue un poco más tarde pero vengo de otro evento y ahora tengo que ir a dos más la verdad que la función es muy importante para mí y me dedico de pleno a ella quiero que sepan que agradezco el apoyo de todos los vecinos que me acompañaron con el voto y a los que no también, porque yo voy a gobernar para todos, sin diferencias y quiero que sepan eso porque soy un vecino, yo en eso vale la más con distintas responsabilidades y voy a llevar y honrar la función de la mejor manera posible entregando todo de mí así que espero, si no los veo, que tengan un feliz fin de año que terminemos un año muy duro, pero en paz, en familia que bueno, hoy es el día de la Virgen, feliz día de la Virgen para todos creo que debemos volver mucho más a nuestros orígenes al concepto de familia, a la educación, que es para mí una política de Estado a la salud, a la seguridad y poder lograr entre todos la reactivación de la Argentina de la provincia y así también del distrito nosotros con el parque industrial y con todo el sector agropecuario estamos trabajando muy fuerte, creemos firmemente en la generación de empleo en la industria nacional, en el esfuerzo del campo en el esfuerzo de todos los trabajadores que llevan adelante sus funciones con mucha amadez y con mucho compromiso así que estoy seguro que vamos a poder salir adelante por ahí el primer año va a ser un poco más complicado, más duro pero yo estoy convencido que vamos a poder nuevamente levantar la bandera de la Argentina para tener una patria justa, libre y soberana y para eso es fundamental que somos todos unidos por supuesto todos pensamos distinto y eso está muy bien pero tenemos que trabajar sobre los vínculos y sobre la unidad y no sobre las diferencias ese por lo menos va a ser mi perspectiva durante estos cuatro años que tengamos un provecho, que termine bien esta tarde que podamos terminar bien este año y que arranquemos el otro muchísimo mejor, muchas gracias Mingo da Costa Cruz un nuevo fin de año acá en la Sociedad de Fomento Villa San Luis y realmente una fiesta rodeada de emociones, de amigos, de buenos momentos la verdad como siempre es típica fiesta de San Luis que son acogedoras a la familia, un lugar donde la pasan bien, se come bien nos divertimos todos y eso es lo que hace el bien común de la inclusión por eso siempre cuando tenemos algún evento siempre tenemos buena concurrencia gracias a Dios la gente se está retirando en este momento, no para de saludar el club no para de crecer, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que tratamos siempre del progreso hace 10 años que venimos en crecimiento este año ha sido tal vez un año mucho más difícil siempre hacemos dos rifas de vehículos y eso es lo que nos da un margen importante a que podamos progresar y bueno, este año hicimos una sola y no con los margen que veníamos trabajando pero bueno, igual estamos contentos la gente está contenta y con ese fin es lo que lo hacemos Aparte, lo que se nota en la Sociedad de Fomento que cada evento que hacen, primero que es un éxito hacen las rifas, las venden todas Sí, gracias a Dios, tal vez este año no ha costado más no es que sea pesimista, pero costó mucho más Costó más, pero igualmente se vendió todas pero lo que siempre se ve es que el dinero que se obtiene o que sacan de las rifas se ve puesto en la sociedad Y ese es el fin, acá nadie tiene sueldo perdemos tiempo de nuestra vida, no más de nuestro gasto Sí, le sacan tiempo a su familia y posiblemente tiempo de descanso pero creo que realmente el fomentista de alma el tiempo lo gana en satisfacciones Obviamente que son satisfacciones todos los logros que uno tiene la gente te felicita y te da apoyo a que te da más ganas de seguir Bueno, Mingo, un abrazo enorme cuenten con el radar para lo que sea y seguimos por más Bueno, y felicidades para todos y que el año que viene sea mejor que esto o igual o igual, exacto, gracias Mingo ¡Gracias!